Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Espero que les guste este haul con grandes ofertas. Bueno, que yo considero son ofertas. Espero que les guste. Manito arriba, comenten, suscríbanse. I hope you like it, please subscribe, comment, ¿ok? So I'm going to start with this beautiful carpet I got. It's really huge. It's almost 3 meters long. Me costó, I paid for dollars. Me costó 4 dólares, chicos. Esta alfombra de corredor es la que se pone, está bien larga, no la puedo ni mostrar completa. Es la que se pone en los pasillos, entre los cuartos. I also got this shower gel and also this hair conditioner and I paid $1.50 for each one. Uno cincuenta por cada uno. Huelen delicioso. La gel de baño y el acondicionador. Nunca he usado esta marca, pero he escuchado buenos comentarios, así que voy a tratar con ella. So $1.50 for each one, so I think it is a great deal. And for the amount, I mean, it's amazing. Well, I also got this, um, this is for putting your dishes, you know, this is like a, I don't know, this is, it has to level, this is for putting your dishes like this. Let me show you. It has to, uh, to trays over there. And you place your cups, your mugs, your plates like that. And the original price for this one was like $6, $7. But he said over here. The original price was like $6.99 and then I just paid $4.99 for this one. Imagínense, de $6.99 pagué $4.99. Tiene dos niveles. Es para poner los trastes. Qué lindo. También conseguí este reloj de pared a $1. Miren qué belleza ese color. So I paid $1 for this clock. It's amazing. Ah, para continuar, miren, este portacuchillos y cucharas, tenedores. Lo conseguí por $1. Miren qué lindo. I paid $1 for this one. This is whenever you want to put knives and spoons and so on. So you use this one. And I got this one. Two boxes. This is underwear. This is for men. And then I got two boxes for $1. Dos cajetas de, ¿cómo se llama esto? De calzoncillos, de ropa interior para varón. Obviamente, dos cajas por $1. Pues ahora que quiero ser fula, pues conseguí este tinte. Oye, no sé, como por dos y algo, $2.99. Ajá. $2.99 for this one. Y esto, $1 cada uno, traía su hand sanitizer. Imagínense, qué lindo. Es jabón antibacterial líquido. So I paid $1 for this one. This is hand soap. And I got it with this hand sanitizer for free. $1 in $1. So this is what I got, I think, for today. So thank you so much. Please comment, like, and subscribe. Comenten, chicos. Espero que les haya gustado. Disculpen la oscuridad, pero es que... Verdad que no ha salido el sol últimamente, así que tengo que filmar así. Besos, cuídense, nos vemos.